Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Televisión Noticias junto a CNN Chile. Vamos a abrir hoy con la preocupación que hay sobre la región metropolitana en especial tras las ciencias del último informe epidemiológico del MinSAL. Además de tener la mayor cantidad de casos activos de coronavirus, es la región que suba más contagios nuevos en las últimas semanas. Un escenario que se ve con inquietud cuando se registran aglomeraciones en las horas previas al retroceso a fase 2. Así se veían este miércoles algunos sectores de la región metropolitana que concentran la mayor cantidad de casos activos de COVID de todo el país. El responsabilidad era uno nada más. Me quedé yo acabé de tomar la micro hace más de minutos y dos personas sin mascarilla. Hay gente que nos daba conciencia, ustedes no sé si se dan cuenta, que en Europa la pandemia ha vuelto y eso se va a repercutir acá. Los antieguinos intentan buscar la explicación a los malos números en la capital. Que también está en el listado de regiones con la mayor cantidad de nuevos casos, con 356. Han aumentado el número de casos nuevos en alrededor de un 18 o 20%. Lo que preocupa es que este aumento de casos nuevos y probablemente que va a haber de casos activos, ¿no es cierto?, pueda complicarse en las semanas que siguen. Inquietud que crece al ver las aglomeraciones en varios sectores a pocas horas del retroceso a fase 2. Solo en Santiago los casos llegaron a 229, 108% más que hace tres semanas. ¿Terrible? Preocupantes. Horrible, hay que andar con el alcohol gel en la mano prácticamente porque es demasiado la gente, tendrán que ir chocando unos con otros. En la comuna de Santiago es donde menos contactos se identifican por persona contagiada, solo 1,5. Son dos comunas de la región metropolitana que tienen menos de 1,5 y una de Santiago. Tras habilidad que preocupa, al igual que la positividad. Según el último informe, el 5,6% de los test PCR dio positivo, la cifra más alta desde el 21 de octubre. Por eso el llamado es a hacerse el examen tempranamente. Es fundamental que se haga la consulta precoz. Apenas tengamos síntomas, vayamos inmediatamente a nuestro SESFAM o al centro asistencial para que nos puedan hacer un PCR y así también hacer el tratamiento necesario. Donde también crecieron los casos en las últimas semanas es en Ñuñoa, Estación Central, Renca e Independencia, comunas que al igual que todas las otras de la región metropolitana, estarán en cuarentena los fines de semana. Medida que no será tan breve. Producir un cambio de fase, de una fase a otra, para ver con mayor tiempo prolongado, en general tenemos que esperar dos semanas porque sabemos que ese es el periodo de aislamiento que tienen que tener las personas. Puede contribuir a aplanar la curva nuevamente, evitar que sigan aumentando y de esa manera llegar a las actividades de final de año con menos casos. Además de la metropolitana, las regiones de Coquimbo, Higgins y el Bío Bío son las que más casos nuevos sumaron la última semana. Datos que hoy son relevantes para saber cuál será el panorama a final de año.